Muy buenas churísimos, el día de hoy estamos en Tolomosa Centro, en la iglesia. Hoy es la misa de la Virgen de Chahuaya, aquí la llaman la Virgen del Lago. ¿Por qué la llaman la Virgen del Lago? Porque después de la misa hay una profesión, la Virgen sube en chalana o en lanchas, cruza el Lago San Jacinto hasta el frente, hasta Tolomosa Sur. Desde Tolomosa Centro va hasta Tolomosa Sur en lancha. Y bueno churros, espero que les guste el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!